Busca a Fiscalía del Estado un acercamiento con la gente en cuestión de sus carpetas de investigación, así como de los rezagos que se dan durante este año. Sobre los resultados que se dieron en este tema, abundó el mismo vicefiscal en el Estado, Juan Carlos Aldana Salazar. Bueno, venimos aquí a Cozumal precisamente a dar una audiencia pública a los usuarios del Servicio de Procuración de Justicia, con el objeto de conocer las inquietudes y los problemas que tiene el usuario, sobre todo la integración de sus expedientes, tanto averiguaciones previas como carpetas de investigación, checar los rezagos que tenemos en la aplicación del sistema y en los diversos expedientes que se tramitan en estas oficinas. Señaló que algunas personas se acercaron para poder aclarar sus casos y situaciones de manera directa y así poderle darle una solución expedita. Bueno, hicimos una convocatoria pública desde el martes pasado y realmente llegó poca gente, estuvieron aquí, atendimos seis o siete asuntos de los que estuvimos dándole solución. Al final dijo que en cuestión de rezago se busca disminuir los números y con esto se ha buscado visitar todas las agencias de las fiscalías en la zona norte para tener mayores datos sobre este tema. Sí, te comentaba, yo tengo del 20 de noviembre a la fecha de que tomé posesión en el cargo, todo este tiempo me he estado dedicando a visitar las distintas agencias del Ministerio Público de la zona norte, estoy recopilando la problemática que existe en cada una de ellas, ver el personal con el que se está laborando, checar los índices delictivos, ver sobre todo el tema del rezago, buscar abatir ese rezago y esto lo que estoy haciendo en este momento es precisamente hacer una consulta pública para que la gente sepa que existe, que está el vicefiscal para atender directamente sus peticiones, para orientarlos en las carpetas de investigación y en las averiguaciones previas que se están integrando con el ánimo de darles un mejor servicio de Procuración de Justicia. Sí, sí, inclusive esto es, estamos partiendo ahorita, tengo un poquito más de un mes, tengo programada realizar una visita a Playa del Carmen en la primera semana de enero y es precisamente de lo mismo, o sea, estar haciendo visitas periódicas a cada uno de los centros de atención ciudadana, de la Fiscalía, con el objeto de que en los más importantes como es Playa del Carmen, en Cozumel, tengamos presencia en Tulum, tengamos presencia constante, de preferencia, no sé, cada 15 días, cada semana, para que la gente también tenga la oportunidad de acercarse con nosotros y podamos ayudarle en la prestación del servicio. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. Gracias.